La defensa del Barça se encuentra en horas bajas y quién mejor que Mika Mármol para empezar a sacar la cabeza en el primer equipo. Para ello mismo hemos invitado a estar de Johan de nuevo, al gran Roger Rodríguez, para que nos hable un poco del central lateral zurdo de Terrassa. Empezamos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Estadio. Roger, buenas tardes y bienvenido de nuevo a la Estadio. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Mira, hace poco leía una noticia viendo la lesión que ha tenido Ronald Araujo en el segundo y tercer metacarpiano y resulta que el Barça se plantea fichar un central para su posible la baja de Araujo en este mercado de invierno. ¿Tú qué conoces bien la masilla? ¿No crees que hay algún jugador en el fútbol base del Barça que pueda suplir la posición de Ronald Araujo? Suplir como tal a Ronald Araujo es difícil, pero ejercer la función de tercer, cuarto, central y sabiendo la situación económica e incluso deportiva en la que se encuentra el Barça, creo que sí. Que hay dos nombres muy claros y uno de ellos es del que vamos a hablar hoy, ¿no? De hecho, uno de ellos vamos a hablar hoy, se trata de Mika Mármol. No sé, Roger, si seguramente conoces bien los inicios de Mika como jugador. Sí, Mika es un jugador del 2001, si no me equivoco ahora, si no voy errado. Es un jugador que es zurdo, ya pasó por la masilla desde pequeñito, estuvo en el fútbol 7, pero le dieron la baja al igual que a muchos otros, porque estar en el Barça al final es una criba cada año y es muy complicado. Con el paso del tiempo Mika se forjó en otras canteras muy buenas como la Damm, que para el que no la conozca, bajo mi punto de vista, es después de Barça y Español el que mejor trata. Mejor, sí, sí. Para mí sí y con diferencia. Además con un modelo medio parecido a lo que tenemos aquí. Y luego sí que hizo un año de juveniles y no sé, juraría que solo un año de juveniles en el Jack Terrassa, otro equipo del que también salen muchos jugadores aquí en Cataluña. Allí fue cuando con 16-17 años volvió a dar el salto hacia el Barça y desde aquí la verdad es que no ha parado de crecer y ha sorprendido a muchos. Aquí tenemos al bueno de Mika, que nació en Terrassa, hablando con su entorno. Nos confirman que nació en la zona de Puebla Nou, la zona deportiva donde se encuentra el estadio Unipid de Terrassa, muy cerquita ya del campo del Terrassa, jugando en el fútbol base de un club con un fútbol base de los mejores de Cataluña como es el Javac, ¿no, Roger? Sí, sí, totalmente. Al final, yo de pequeñito, soy de 96, todavía estaba la división entre Javac, Canjo, Fresa y Terrassa y ambos ya eran muy buenos clubes. Pero a través de esa unión o de esa vinculación, no sé realmente lo que pasó, pero con ese cambio ya sí que fueron uno de los mejores. Al final tú miras Javac y siempre son preferentes, divisiones de honor y como lo decís, salen muchos niños, que al final incluso vale más que no la categoría. ¿Cuál ha sido la trayectoria, la evolución de Mika en el fútbol base? Porque al final conocimos casos como, por ejemplo, el de Aguilias, que lo cortan cuando pasa de fútbol 7 a fútbol 11. No sé, Mika si tuvo continuidad en el fútbol base del Barça, si tuvo alguna traba con el camino. Como te digo, Mika, si no me equivoco, es en Alevines, en donde lo cortan, era un jugador de banda izquierda. Al final hay un problema porque en el fútbol 7 del Barça solo hay un jugador que juegue por banda y ahí ocurre esto que eres lateral o eres extremo. Y generalmente en fútbol 7 se suele quedar esa gente que es más ofensiva. El Barça suele jugar con un central y con bandas más profundas. A Ilías le pasó un poquito lo mismo con el paso a fútbol 11. Pero lo que se puede decir de Mika es eso, que hizo una carrera, digamos, hasta Levines, hasta el fútbol 7 ya más importante. Y ahí fue cuando se le dijo que no podía seguir, cuando jugaba en banda izquierda. Porque en aquella época no tenía la proyección que a lo mejor se esperaba ahora mismo de él. Seguro. Al final, primero que es muy complicado cuando miras a los jugadores de fútbol 7, pero siempre hay uno, dos, tres que te pueden llegar a entrar por los ojos. Mika evidentemente tenía cualidades, pero no sobresaltaba. No era un jugador que tú dijeras, ostras, este hay que marcarlo con un asterisco porque se ve que es de los muy especiales. Yo creo que a Mika lo que le ha venido muy bien es precisamente esto y gracias a eso ahora es el jugador que es. Jugador de 20 años que para la gente lo sepa puede adaptarse en dos posiciones en la zaga, ¿no, Roger? Sí, de hecho, como digo, él prácticamente siempre ha sido lateral izquierdo. Él es lateral de formación, él ha jugado en banda, cosa que le permite tener unas cualidades que explota. jugador ahora en el Barça B, ya sea desde la posición de central o de lateral izquierdo. Y es aquí en Can Barça cuando realmente se apuesta como central. También nunca ha dejado de jugar en lateral izquierdo, pero esta temporada vemos cómo está más que afianzado, siendo uno de los pilares del equipo desde la posición de central zurdo. Claro, como lateral, ¿qué tipo de jugadores? Si es un lateral más de recorrido, más de contención, ¿qué tipo de lateral es Mika? Yo te diría que es un lateral para jugar por dentro, para jugar de manera un poquito más interiorizada. No es un lateral que sea muy profundo, pese a que ya tiene tiernas y tiene un timing de llegada. Es un lateral muy completo, sería un lateral muy completo, sería mi definición. Es un jugador que sabe defender y a la vez sabe proyectarse en ataque. Creo que es un perfil de lateral que podría ser muy versátil. Por compararlo de alguna manera, un mingueza en cuanto a rol, que lo mismo le puedes pedir que te cierre de tres, que te juegue de lateral más profundo e incluso de central en línea de cuatro. Y como central, ¿cómo lo definirías? Como central, es un jugador que para mí lo que mejor hace, una de las mejores virtudes es su capacidad para anticipar. Es un jugador agresivo, un jugador que le gusta mucho ir a campo contrario, que domina las vigilancias defensivas a la perfección. Y luego es un chico que para iniciar los ataques es oro. Y más para un equipo como el Barça, para equipos como la Selección Española, equipos que quieren salir desde atrás, la capacidad que tiene para conducir, para rajar defensas, sobre todo bajo mi punto de vista, más a través de la conducción que no a través del pase. Pero es realmente brillante, ahí suma muchísimo Mika. Claro, en los últimos años ha tenido una gran proyección. No sé, estos últimos años de fútbol, así ya tocando juvenil, si se diferencia mucho el Mika más pequeño, cuando era el vino infantil, ¿se ha tenido una proyección muy grande después de tocar ya terreno juvenil? Es que es brutal. Ya te digo, al final tú, como conocedor de la masía, intentas ver todo lo que puedes, pero no sabes del todo cómo se trabaja en otras canteras o la progresión que tienen. Y lo que ha hecho Mika en Jalak Terrassa y en Dan, bajo mi punto de vista, es madurar antes de tiempo, coger conceptos que seguramente en Camp Barça no se trabajen tantísimo. Y al final se dice mucho que se aprende jugando. Pues en el Barça se juega poco en campo propio, se defiende poco en área propia y más en categorías inferiores. Entonces creo que Mika ha hecho un máster al salir de aquí, al salir de su zona de confort y cuando ha vuelto, pues ha vuelto siendo un jugador mucho más completo de lo que era. Y desde que ha regresado, es que tampoco ha dejado de crecer. Yo creo que cualquier persona que haya visto a Mika en juveniles, sobre todo su primer año, te diría que era lo mismo, que era un buen jugador, que cumplía, pero seguramente no hablabas de él en clave del primer equipo. ¿O sea que crees que incluso salir del Barça le ha ido bien para crecer como jugador? Yo estoy casi seguro, yo estoy casi seguro que para un defensor como él, el haber salido de su zona de confort, de haber vivido situaciones que aquí son más complicadas de vivir y al final a nivel estadístico es que tú lo puedes ver. Cualquier defensa del Barça defiende poco. Ves un partido del Barça contra el Reus o contra Lulot o contra él. Hay pocas veces que juegan contra rivales de tú a tú hasta que llegan a la Jout League. Por lo tanto, sobre todo para un defensor, creo que es muy interesante ver otros contextos. Claro, actualmente en el presente, ya dejando atrás la etapa de fútbol base, ¿en qué momento se encuentra Mika? Porque tiene 20 años, supongo que ya, empezando a tocar primer equipo. Mika está en ese impas de que es uno de los mejores jugadores de su equipo, es uno de los mejores jugadores de la categoría en su posición, bajo mi punto de vista. Y claro, se le empieza a quedar corta la primera RF. Luego, claro, el Barça es el Barça. No es lo mismo jugar en el Barça que jugar en el Girona, con todos los respetos, como está, por ejemplo, Arnau Martínez. Veremos, veremos. Está en ese punto de que yo creo que tiene que dar el salto. Si no es al primer equipo, tiene que ser a otro equipo, pero yo creo que está ya para adentrarse en el mundo del fútbol profesional de verdad, en la élite. Hablas del Girona, de hecho, de buena fuente, te puedo confirmar que el Girona sondeó el fichaje de Mika Martínez, igual que el Sevilla lo ha hecho en este mercado de invierno. No sé, en un plazo de, a medio plazo, un plazo de una o dos temporadas, ¿cómo ves el futuro de Mika? ¿Lo ves ya habiendo debutado en el primer equipo o lo ves complicado? A ver, yo sinceramente creo que es el que está más preparado para hacerlo. Es que además, como te digo, el rol que está ejerciendo Mingueza, yo creo que Mika es un jugador muy superior, aparte tiene la ventaja de ser zurdo, que siempre te va a dar un plus porque hay menos. Y, Jopé, hemos hablado mucho de jugadores como Alejandro Valde, que yo lo veo mucho menos hecho. Así que es un perfil más parecido a Alejandro, a Jordi, a Jordi Alba. Pero es que yo creo que Mika está, ya no te digo para cumplir, o sea, para rendir a lo mejor y ser titular en el primer equipo, pero yo creo que cumpliría con creces. Al final tienes fichas en el primer equipo que les das menos uso de lo que podrías tener con Mika. Por lo tanto, es que si no es a corto plazo, a medio debería afianzarse ya en el primer equipo y si no, lo lógico es que salga. No es jugador para primera RF. O sea, que tenemos el titular de que hoy es más preparado a Mika que Alejandro Valde. Yo sí, yo sí, sin duda. Vaya, de aquí a Lima. Es que es más polivalente, está más hecho, es mejor defensor. Yo no tengo dudas de que hoy en día Mika es mejor jugador que Alejandro Valde. ¿Jugador Mika seguramente destaca por su regularidad, por su constancia en el campo? A mí me gusta mucho hablar de intensidad como se habla ahora mismo. Ahora se ha dejado de banda un poquito el delirachoque y se habla más de intensidad mental, de estar concentrado. Mika es un jugador que de 90 minutos te juega concentrado en 93. Es difícil verle equivocarse, es un chico con la cabeza muy bien puesta y al final todo esto también te hace mejorar, te hace aprender y te hace, pues, lo que te digo, saber valorar dónde has estado, dónde te has ido y dónde estás ahora. Y, pues, joder, es que todo, para mí, todo te lleva a darle una oportunidad y hace mucho que la estamos pidiendo. Veremos, veremos si se da pronto con Xavi. Muy bien, valorado por Roger. También por Sergio Barjován, que es que ya casi ha jugado 20 partidos con el filial. Jugando más de 1.500 minutos es que lo tiene como una pieza clave, ¿no? La primera red. No, ya te digo, para mí está siendo, si no es, para mí el mejor jugador del equipo del Barça B. Sí que es cierto que este año no le he podido seguir tanto como me hubiese gustado, pero en la mayoría de partidos que he visto es que Mika siempre te da un clinic, es que anticipa, es que te inicia las jugadas, te saca centros laterales. Para mí está siendo el líder del Barça B junto a Arnau Comas. Es un poco sorprendente que los dos jueguen de central y estemos hablando así en el Barça, pero para mí sí, para mí ya te digo, es un jugador por encima del nivel en el que está ahora mismo. Pero claro, ahora mismo para ocupar una posición de central que puede quedar vacante en el primer equipo, no sé si apostar antes por Arnau Comas o por Mika Mármol que te puede dar más versatilidad. Por eso te digo que para mí ahora mismo es el que está más preparado precisamente también por eso, por la capacidad para jugar en dos posiciones, para rendirte en diferentes esquemas, que Mika te puede jugar de lateral, te puede jugar de central y línea de cuatro, pero también puede ser buenísimo para este rol que se está dando un poco con Xavi de tercer, central, barra, lateral, para jugar por dentro. Es que Mika es un jugador muy completo. Y también lo valora otro hegarense, como es Xavi Hernández, el técnico del primer equipo. De hecho, ya ha hecho sus primeros entrenamientos con el primer equipo. ¿Lo has preparado ya para dentro de bien poco debutar con el equipo de Xavi? Yo creo que sí, deberían de darle la oportunidad al final. Por ejemplo, ha jugado estos días Stannis, que es verdad que ha sido por necesidad, ha jugado Elías, ha jugado incluso Álvaro Sanz, que lo ha hecho muy bien. Pero como lo voy a decir, si fuera todo por meritocracia, yo creo que Mika debería estar el primero en la lista. Vamos, es que no tengo dudas. Tiene contrato hasta el 2023 y muchos clubes se han interesado por él. No sé si ves que si no acaba de tener continuidad en el primer equipo, ¿crees que una cesión podría ser una buena noticia para Mika para coger continuidad en el fútbol profesional? Las cesiones en el Barça siempre hay que cogerlas un poco con pinzas. Creo que es un jugador que se puede adaptar perfectamente por eso. Porque para empezar es un jugador que sabe defender. Es un defensa que defiende. Al final esto también en contexto masía no es tan fácil de encontrar. Para mí sí, es un jugador preparado para la élite. ¿Por qué no? No, mejor que seguir un año en primera RF. Veremos. Es que al final te quedas en primera RF y debutas mañana y te afianzas en el primer equipo, como le ha pasado a alguno. Son decisiones difíciles. Pero no creo que Mika le tuviera que hacer un feo a una cesión porque es coger minutos en la élite, coger experiencia y oye, si no puedes firmar un contrato con el primer equipo del Barça, fírmalo en primera división. Es jugador de, si no me equivoco, de 2001. Si no me equivoco. A generación, ¿con qué otros jugadores ha coincidido? ¿Con qué entrenadores? Entrenadores, imagino que habrá estado con Denis Silva, si no me equivoco. Habrá hecho juvenilidad con Denis Silva. Habrá estado con Fran Artiga casi seguro. Aunque tengo más dudas. Fran Artiga igual estaba en cadetes. Y jugadores del 2001. Ahora me pillas. Ahora estoy tan con 2003, 2004. Al final es un año mayor que Nico, por lo que debe haber jugado con Nico seguro. Nico tiene que haber jugado con él. Valde siendo 2003 ha jugado con él. Con Comas. Es un poco de estas generaciones perdidas. Que durante estos años del Barça se les ha dado menos gola. Porque ese mismo te iba a decir. Porque, ¿crees que formaba parte de esta generación? ¿O está tiempo aún de coger el tren? Porque parece que ahora, si el canterano con 18 no ha debutado con el primer equipo, ya es un desastre. Pero es que parece que estamos locos. Es que yo leí ayer a gente pedirle a Ilías que fuera Messi. Joder, que Ilías es juvenil de segundo año. Que no todos son Ansu y Gabi ni Pedri. Es que si en la hora de medir tienen que ser estos, apaga y vámonos. Yo creo que tienen que ser jugadores preparados para el primer equipo, probarlos, darles minutos y darles confianza. Si realmente crees que te puede rendir. Y si no, pues al final tampoco pasa nada por ser claro. Si es que tú como cantera debes formar a los jugadores. Y si entiendo yo, debería ser un orgullo. Si ese jugador, aunque no sea en tu club, brilla en otro. A lo mejor muchas veces nos falta esto, ¿no? En el Barça, si no acaba de triunfar aquí, tener ese orgullo de ver que jugadores jueguen al fútbol profesional. Y que los hemos sacado nosotros. Evidentemente. Ah, no sé. Y no sé cuál crees que es el tope del jugador. ¿Cuál crees que puede ser el tope del jugador? Tengo que verlo en la élite, amica. Es que al final es eso. No es lo mismo tampoco verle enfrentarse a delanteros de la Liga División de Honor Juvenil o de Primera RF que verlo jugar en Champions frente a Lukaku cuando juega de central. En el caso de un jugador que no tiene un físico descomunal. Sí que es verdad que anticipa súper bien. Pero le puede pasar quizá un poquito como a Eric. Sí que creo que tiene más piernas. Tanto que es más veloz, más ágil y es más fuerte en general. Pero creo que puede sufrir un poquito también ahí en la élite cuando se encuentre con delanteros de verdad. Por eso creo que en la élite podría ser un buen lateral. Un buen lateral, dices. Sobre todo depende. Es que depende de lo que le pidas. Sí lo veo jugando de central también. Pero tengo ganas de verlo. Tengo curiosidad de verlo jugando de central en élite. Porque, como te digo, no es lo mismo. Los jugadores de Primera División son muy, muy buenos. Y no es lo mismo enfrentarte a Diego Cerbero con todos mis respetos o el delantero del Linares que hacerlo. Es que el mismo Lucas Bollet del Leche es un jugador que gana duelos y duelos y duelos y duelos a cualquier central de la liga. Estamos viendo cómo Álava sufre, cómo Militao sufre. Pues imagínate Mika el primer día. Veremos, veremos. Que sería seguramente el típico central en línea de tres centrales. El central zurdo sería su posición perfecta, ¿no? Yo creo que podría serlo. Es lo que te digo, una defensa de cuatro y él como lateral cerrando como tercer central, como lateral interiorizado. De momento protegido. A mí me gustaría verlo de momento un poquito más protegido. Sobre todo para no matarlo a la primera de cambio si no tiene un buen día. Claro, en este esquema de Xavi no sé en qué posición le ves más cómodo. Habría que verlo. Porque es que al final Xavi está cambiando un poquito mucho la manera de hacer dentro de un mismo partido. Pero, como te vuelvo a decir, yo creo que de lateral jugando por dentro, que lo está haciendo igual más por derecha, como puede hacer ayer Daniel Alves en algún tramo de partido. O como incluso lo ha hecho Jordi Alves en el día del Elche, si no me equivoco. Lateral más metido por dentro le puede ir genial. Y si algún día se decanta del todo por la defensa de tres, creo que Mika, primero por ser zurdo, luego por su capacidad de anticipación, por su velocidad para correr hacia atrás. Creo que puede encajar súper bien en esa línea de tres. Pues vamos a ir viendo si Mika Mármol se puede afianzar en el primer equipo. Roger, desde aquí, muchísimas gracias y ojalá te veamos bien pronto por el stay de nuevo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Y a vosotros, nos vemos en próximos vídeos hablando de más jóvenes promesas de la Masía. Hasta pronto. Chao.